¡Bravo! 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 ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo! ¡No tiremos cosas, por favor! ¡No tiremos cosas! ¡Pantemos de paigarnos, por favor! ¡No tiremos cosas! ¡Por favor! ¡Bravo, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Buenas gracias a todos y con un saludo para ellos! ¡Ah, ya, papá! ¡La bendición de aquí con nuestra felicidad! ¡Ah, sí, mi papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Panieci!! El ejército nacional y la policía Para que los colaboradores Hay mucho niño Hay mucho niño acá, no ha faltado Hay mucho niño Miren como siguen las cosas ¡Ay no! Hay que dar las cosas, primero Hay que dar las cosas ¡Ay no! ¡Ay no, ay no! ¡Ay no!